Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a primeros pasos con Mayas. Vamos a jugar con Chiu, que es una de las mejores naciones para jugar con Mayas. Ya que tienes asegurado una buena posición ya de inicio y puedes esnobolear bastante más rápido que con las demás. El único problema que tenemos realmente es que nuestro gobernante empieza con una edad muy muy tardía. Eso será un problema, pero bueno, vamos a... Hola, 3-3-2, ok. Vamos a reclutarlo de general y poco más. Vamos a hacer todo el tema de los estamentos, vamos a dar al más uno de todos. Por aquí tenemos adaptaciones tropicales que nos dan en la jungla, coste de desarrollo local menos 10%, que nos da un poco de equilibrio que también nos va bien. Además nos gustaría dar en deuda con los purgueses, patrocinio de las artes. En la nobleza tenemos armar a los almejeno, que nos da coste de infantería menos el 5%. Y además si pillamos alguna de estas fuentes de oxigenada de por aquí al sur, podríamos tener capacidad de combate de la infantería. Y si pasamos la primera reforma a arsenales centrales, tendríamos ya un 20% de capacidad de combate de la infantería. Dicho esto, vamos a continuar con los estamentos. Queremos dar también derechos de los oficiales de los almejeno, que nos vendrá genial. Supremacia también. Y en el clero nos gustaría dar diplomáticos religiosos y supervisado por el clero. Esto nos dará un buen equilibrio en todo y cada uno de los estamentos. Vamos a contratar un general a ver qué tal nos va. Un 3-2-3. Bien. Vamos a contratar también una compañía libre. Y a mí me gusta meter aquí 4 extras. Vamos a mirar. Mira, tenemos una de moral de ejércitos más 100%. Tierra 1. Genial. Y en rivales queremos meter Kokomes, sí o sí. Es esta nación de por aquí en nuestra derecha, que también tiene 25 de desarrollo en total como nosotros. Y además es una buena zona, ya que como funcionan las reformas religiosas, cada vez que reformes se pierden territorios. Pero el de los de muy cerca de nuestra capital no se pierde tanto. Así que será una buena zona y encima tiene buen desarrollo. Y también aparte tiene el propio Chichen Itza, que nos puede venir bien. A ver, no vamos a dar a introducir ritos iniciáticos de momento. De otros que queremos meter de rivales. Chactemal y Itza son los dos que pueden llegar a ser más problemáticos. Así que tenéis que tener cuidado con eso. Y después ya vamos a pasar a liarnos con la gente. Tenemos a Huastec. Huastec queremos protegerlo a toda costa, para que no los pillen los de Azteca sobre todo. Huastec tiene un logro en sí, que es formar el Maya. Pero como está muy alejado de todos los otros mayas, es bastante chungo. Pero bueno, es bastante divertido. Esto lo dejaremos por otro vídeo. Y después nosotros mismos, con cualquier nación maya, podemos pillar, creo que es, a ver dónde está aquí, Maya Pajit. Y un interrogante. Empezando como cualquier país maya, formar maya. Y poseer o tener un vasallo que posea toda la isla de Java. Así que tenemos que ir a buscar la isla de Java por ahí. Vale, la dieta, vamos a ver qué nos da. Algo de prestigio. Bueno, no sé si podremos llegar a pasarlo, pero ok. Y poco más. Vale, tenemos un aliado. Tendríamos que pillar algún otro. Yokotan por aquí. Totsil. Como más podéis pillar, mejor. Por una misión que tenemos ahora. Tenemos cuatro. Yo creo que... Bien. Ya se nos pone de aliados enemigos Yokotan, porque está aliado con Kokomes. Esto es malo, pero bueno, es lo que hay. Tampoco podemos hacer milagros. Así que vamos a esperar el 12 de diciembre. Y atacaremos a Kokomes, claro que sí. Cuanto más esperes, peor para ti. Tenemos ya caída de Mayapagan, que voy a darle moral de ejércitos más 5% y un poco de soldadesca. Aquí podemos dar también uno de estabilidad o el coste de desarrollo reducido y modificador de límite de fuerzas terrestres. Que además nos da dos de maniudero branchiu, que está bien. Pero me gusta más el moral de ejércitos hasta 59, ya que nos asegura tener un poco de ventaja en el tema militar. Aquí baiteamos un poco con los mercenarios y podemos acabar con ellos sin problema. Vamos a dar también matrimonio real en Huastec. Y en la liga de Mayapagan, esto es muy importante, dar el cambio de opinión más 50 en todas las naciones mayas. Esto lo que nos da es políticas de entre ciudades, que como tenemos bastantes aliados, nos dará bastantes favores, ya que ganamos 5 favores con cada aliado. Y además nos da proyección de poder por insultos más 100% y mejora de relaciones más 10%. Lo que vamos a hacer ahora es insultar a alguno de nuestros rivales y nos dará 20 de proyección de poder. Y además lo que podemos hacer es asignar dos diplomáticos y mejorar con nuestros aliados. Como más opinión tengamos, más rápido generaremos favores y esto lo utilizaremos para declarar guerras. Vamos a ir a por Yokotan, por aquí. Vamos a intentar cargarnoslos. Bien. Y esta Kuwait tiene pinta. Vale. Tenemos ya dos naciones asedidas totalmente y Yokotan seguramente la perderemos reformando. Estamos empezando a palmar dinero. Esto es totalmente normal ya que estamos bastante por encima de lo que viene a ser la fuerza límite terrestre que nos podemos permitir. Pero bueno. Lo que sí que no podemos permitirnos es lo que está pasando ahora de perder tanta soldadesca. Así que nada, voy a volver por aquí y vamos a esperar un rato. Tenemos Llamada a la Paz y estamos perdiendo dinero, pero si podemos llegar a capturar provincias de Yokotan nos vendrá genial. Ya que si hacemos una barrera de las naciones Nahuatl no podrán pasar a atacar naciones mayas porque estaremos nosotros de borde. Esto también es interesante. Voy a pasar también el 1 de estabilidad y así podemos fomentar la eliminación e introducir ritos iniciáticos. Que nos da modificador de coste de estabilidad más 5%. A cambio de prestigio no al más 0,50. Y cuando tengamos en paz también fomentar la eliminación. Modificador de coste de estabilidad más 5% a cambio de Disturbio Nacional menos 1. Así que es bastante bueno. Vamos a dar todas las naciones de por aquí de Yokotan. Lo capturaré todo y le pediré dinero. Perfecto. Vamos a hacer cores. Y por otra banda tenemos a Kokomes que también no full anexionamos y hacemos cores. Perfecto. Tenemos nuevos Batavilo. Batavilo OE o B. Como se llame. Tiene nuestra reputación de diplomática más 1. Y recuperación de soldadiscas más 10% por 20 años. Y nos da un tesorero 60% más barato de tier 1. Que nos vendrá bien pillarlo la verdad. Solo 0,37 nos cuesta. Voy a cancelar el acceso militar ahora. Y vamos a por Campeche para unificar nuestro territorio. Alimentar los dioses. Nos da la sangría. Hasta la muerte de nuestro gobernante Disturbio Nacional menos 0,50. Cambio de Moral de Ejercitos menos 5%. No queremos perder el Moral de Ejercitos. Vamos a dar Disturbio Local en varios puntos de nuestro país. Preferiblemente. Ahora hemos estado wipeado a Campeche. Tenemos que lidiar tarde o temprano con Kichés. Y como hemos matado más de 20.000 enemigos en batalla. Podemos pasar la señal de Chak Ek. Que nos da 1 de estabilidad y 15 de traición militar. Estas 3 misiones se pueden ir repitiendo cada vez que reformemos la religión. Así que es importante pasarlas. Tenemos ya 3 de estabilidad que es una barbaridad en verdad. Vamos a hacer varios estados por aquí. Realmente Kichés no tenemos ningún interés en él. Pero bueno. Lo que sí que me gustaría es atacar a Itza y a Chak Temal. Pero están aliados algunos entre ellos. Así que será un poco más complicado. Vamos a intentar avasallar por aquí. No sé si funcionaría muy bien la verdad. Vamos a hacerle tributario mesoamericano. Que puede que sea más interesante. Y algo de dinero. Vamos a capturar las dos provincias. Que sigan a unificar en nuestro país. Las dos partes que teníamos. Vale. Hemos conseguido más de 50 ya de prestigio. Vaya locura. Tenemos algo de aseo bélico. Así que tendremos que relajarnos un poco. Vale. Tenemos también para confiscar la tierra. Y tenemos el demonio del Yucatán. Porque hemos pillado la mayoría de zona de por aquí. Así que nos da moral de ejércitos más 5%. Y reputación diplomática más uno. Esto durante 30 años. Que va muy muy bien la verdad. Chak Temal. Vale. Solo tiene un aliado ahora mismo. Así que podemos darle para el pelo. Sin mucho problema. Mira. Mira esta guerra. Me gusta. Vale. Aquí la idea es juntarse. Porque tenemos más poderío. Como tal. Pero no nos tenemos que dejar intimidar por nadie. Shot Seed me la está liando. Porque está pillando territorios para él. Así que nos retiramos. Y esperamos a que lo recapturen. Y así pillamos para nosotros. Tenemos que lidiar también con algunos rebeldes. Que nos van saliendo. No creo que sea muy problemático. Pero bueno. Vale. Se nos ha muerto el gobernante. Son su heredero 424. Bueno. Podría ser peor la verdad. Me han jodido bastante mis propios aliados. También se ha de decir. Voy a intentar hacer tributario mesoamericano shorty. Por aquí. Vale. Ese es mi tributario mesoamericano. Perfecto. Tenemos resistencia a las tierras altas. Que nos da defensa de la fortaleza. Y recibido daño por impacto unos 5%. Nos da más tradición militar. Siempre está bien. Y una cosa que podemos hacer. Es tan uno como otro. Y meterlos de vasallos mesoamericanos. O tributario mesoamericano. Como se llame. Así dominamos cada parte. Vamos a disolver alianzas. Vamos a fomentar la adivinación. Por fin. Voy a aplacar a los gobernantes. Que estén todos bien contentitos. Voy a mejorar relaciones con ellos. Y ahora nos relajaremos un poco. La verdad. Porque tenemos mucho hostío bélico. Voy a pedirles. A mis queridos tributarios. Toda la escam. Para reforzar nuestro ejército. Tenemos trago hasta el 57. Con nuestras naciones. No tenemos deuda ya. Ni nada. Así que esto es genial. Lo que sí que voy a hacer. Es reducir la autonomía. De todas las provincias. Para poder ganar un poco más de dinero. Y tener también más fuerza terrestre. Tenemos tradiciones de sacrificio. Vamos a ganar uno de estabilidad. Perfecto. Perfecto. Vamos a dos de momento. No estamos reduciendo casi nada de hostío bélico. Vamos a atacar por aquí a Totonacos. Con la ayuda de Huastec. Espero que no me joda mucho el chiringuito. Vale. No me lo ha jodido nada. Perfecto. Demuestra tecnología militar dulce. Voy a conceder el generato. A ver lo que nos ha tocado. Un 3-0-3. Bastante. Bastante malo. Tenemos otro tributario mexicanicano. En Matla 5. Pero bueno. Está atacado por Aztecas. Así que no durará mucho. Yo creo. Y tenemos todas las provincias. De Totonacos. Por aquí. Vamos a rehabilitar Aztecas. Hemos incursionado en zona Nahual. Así que. Cuidadito. Vamos a bajar. Ahora sí. El castigo bélico. Que esto no puede ser. Vale. La trago ha terminado. Está leído con Mixtecas. Y con Caxitel. Así que bien. De hecho lo podemos hacer al revés. Podemos atacar a Caxitel. Y así también. Estamos en guerra con. Slotslil. Huastec. Nos alquila con dos tieros. Perfecto. Vale. Hemos pillado. Este territorio por aquí. Este territorio de Torredo por aquí. Tenemos problemas seguramente. De coaliciones. Ruinas antiguas. Ya tenemos. Que nos otorga otro general más. Que es bastante levantable. Pero bueno. Cositas. Tenemos cuchillas de obsidiana también. Por 30 años. Cuestro de infantería. Minus 10%. Que refuerza el privilegio estamental. De los armar de los armígenos. Que nos quita la penalización. De absolutismo máximo. Y también. La influencia. Así que. Esto de por aquí. Nos da bastantes bonos. Me gusta. Y ahora aparte. Podemos anexionar territorios. Voy a anexionar solo. Quiches. Que es el que nos hace falta. Para hacer la primera reforma. Voy a cancelar también los condotieros. Y el tema de las tributarias mesoamericanas. Es bastante buena forma. De conseguir soldadesca. La verdad. Me gusta bastante. Ya tenemos territorios suficientes. Para reformar. Tenemos temporada de campañas. Que nos da soldadesca. Proyección de poder. Y ahora. Claro que sí. Voy a ir a arsenales centrales. Y tenemos un modificador hasta el 66. Que no podemos volver a pasar una reforma. Y aparte. Mientras el modificador anterior esté activo. No podemos. Aumentar la autonomía. O reducir el hastío bélico. Y eso nos ha independizado todo el mundo. No sé por qué. Esta provincia. Se la ha quedado Juastec. Pero ok. Y la pena. Es que no tendríamos que haber pasado matrimonios reales. Ahora podemos pasar reforma religiosa. Hasta final de la partida. Que no está un modificador. Que irá mejorando. Conforme vayamos pasando. Y tenemos otra vez estas tres misiones. Así que nada. Tenemos matrimonio real. Así que nos dará un lastió bélico. Y menos uno de. Por tener matrimonio real. Pero tendrán ya tres provincias más por la cara. Bastante sencillas. Así que no me cojo para nada la verdad. Y lo mismo nos pasa por aquí. Con Chuck de mal. Voy a insultarlo. Para no tener buenas relaciones. Y vamos a atacarlos. Tenemos ya la señal de Chuck Egg. Que nos da uno de estabilidad. Y nuestra traición militar. Y cuando acabemos estas dos guerras. Ya tendremos suficiente. Para volver a darle caña. Nos han metido en coalición. Y si nos están saliendo. No sé. Raro. Tenemos igualmente que esperar. Reformas recientes hasta 66. Pero bueno. Cositas que pasan. Aún así tenemos que corear esto todavía. Tenemos temporada de campañas. Que nos está un poco más de. Rodadesca. Así que. Perfecto. El loop este de. Ir completando las misiones. Y que se va a ir reiniciando. Para conseguir un bono más grande. Mola bastante. Voy a enfocarme en poder administrativo. Porque si no esto. No lo coreamos. Nunca jamás. Esto y todo lo que nos vendrá. Más adelante. Tenemos otro general dato. Vamos a ver qué tal. Voy a quedarme solo con un general. Porque si no es un cristo esto. Tenemos tecnología militar 3. Esto lo que significa. Es que ya podremos empezar a utilizar instrucción militar. Voy a ponerme en la capi. Vamos a aumentar una estabilidad. Así podemos. Ya pasa la reforma. Me nos da otra estabilidad. Y nos reduce. Este hasteo bíblico también. Genial. Hemos recuperado un poco de soldadesca. Que nos vendrá genial. Y ahora sí. Podemos pasar otra vez. La reforma gubernamental. Voy a pasar la reforma de la burrocaracia. Que nos da. No sé por qué le está dando a Juaste. Que nuestras provincias. Tío. Poco random. Y tenemos que reformar sociedad otra vez. Perfecto. Cada vez nos quitan menos provincias. Solo tenemos que conseguir 4 provincias más. Ahora. Y esperar 5 años. Y tener uno de estabilidad. Así que es bastante bueno. Vamos a luchar contra Juaste. Juaste creo que tiene sus propios líos contra los aztecas. Ahora que ya no somos aliados. Ha saltado a su cabeza. Pero instantáneamente. No se ha esperado nada. Azteca es para atacar a Juaste. O pillar estas 5 provincias. A ver. Vamos a pillarle todas las provincias. Y solo corear las necesarias. No. Pero además de corearlo todo. Y no sé después a quién se le dará. Si a Juaste o a quién. Si se le está a Juaste también es bueno. Porque eso significaría. Que ya no tendremos tregua. Y podremos atacarlo. Así que puede ser interesante. Tenemos temporada de campañas. Y solo hemos matado a mil. Así que a ver si vienen los rebeldes. Mira que están. No sé si cuentan los rebeldes. Genial. Pues si cuentan los rebeldes. Podremos llegar a conseguirlo. Si no. Tendremos que declarar alguna que otra guerra más. Aumentar uno de estabilidad. Y ahora que tenemos bastante dinero. El próximo lo podremos dar a los colonos. Nos han metido otra vez en una coalición. Fue muy bien. Podemos reformar ya la liga de Mayapán. Esto es lo que nos trae más misiones. Más cosillas. Así que me gusta la idea. Vale. Matando rebeldes. Ya podemos pasar la señal de Chaque. Y subir otra vez a uno de estabilidad. Y ahora solo nos faltaría no tener el modificador ese. Vamos a pasar a reunir la liga de Mayapán. Tenemos un imperio. Tenemos que reformar la liga. Nos da la anexión diplomática de tributarios mesoamericanos. Y no provocará la penalización de reputación diplomática. Interesante. Ha dejado la coalición la gente. Ok. Vamos a intentar pasar la próxima reforma por eso. Voy a ir a colonias más desarrolladas. Bueno ya tenemos. Vale perfecto. Ahí está. Miskito. Le han dado no sé cuántas provincias. Un poco raro. Y no tenemos soldadesca otra vez. Vamos a reformar la sociedad. Y también tenemos ambición hegemónica. Tenemos el privilegio estamental de extender influencia dinástica. Y nos da una compañía mercenaria que no cuesta mi límite de fuerzas. Y nos da prestigio de prueba de los terrestres más 100% y daño de moral más 10%. Vamos a ver. Esto estoy por aquí. Vamos a darles. ¿Por qué no? Vamos a atacar a Miskito. Es un poco raro como le dan territorios a la gente que queda. Es divertido también. No te voy a negar. Una tribu migratoria no tendría por qué darle. Digo yo. Vamos a aumentar a uno de estabilidad también. Dejaré Miskito en paz en verdad. Voy a pedir algo de dinero. Y con las prontas que me dan ya es suficiente. Tenemos temporada de campañas otra vez. Más soldadesca. Más proyección de poder. Vamos a chilear un rato más. Que baje el hastío bélico. Y que nos quitemos la guerra del campesinado. Ya que no tenemos mucha prisa tampoco. Tenemos que matar a algún rebelde. Para pasar las misiones estas. Que nos aumentan el modificador permanente. Así que voy a provocarlas para que hayan más. Y poder matar más. 6.576. Voy a reducir la autonomía. Así también se quebran un poco más. Y aparte ganamos más dinero. Tenemos más ejércitos. Más fuerza en límite de terrestre. Ya podemos reformar otra vez. Voy a ir a arbitraje central. Que nos da disturbio en nacional menos 2. Le vuelven a dar territorio a Miskito. Vamos a atacar ahora a Zapotecas. Ya que en Miskito todavía tenemos tregua. Mira perfecto. Ya se nos muestra gente. Me gusta. Así podemos ganar bajas. 16.000 de momento estamos. Todavía no es suficiente. Para la SIE tenemos la señal de chaque. Tenemos también reformar la sociedad otra vez. Porque se guardan las reformas que hayas hecho. Así que ni tan mal. Voy a pillar todo Zapotecas. Voy a hacer la coreza dicho. Tenemos también temprana de campañas otra vez. Y ahora tenemos que cargarnos unas cuantas personas bastantes bajas. Tenemos que hacer. Están demasiado ocupados como para hacer colecciones contra mí. Así que eso. Me alegra. Y con esto ya tendremos todas las reformas. Así que ya no nos tendremos que preocupar más por eso. Tenemos otra primera fortaleza. Es increíble esto. Vale. Ahora cuando hagamos corea. Ya podemos darle a ejército unificado. Y ya tendremos todas las reformas. Perfecto. Hemos dado a Huastec y a Mixtecas. Vaya cracks. Y ya tenemos los cracks de Castilla. Ascendiando o explorando mejor dicho nuestra zona. Tenemos reformar las creencias. Perfecto. Hasta el final de la era de los descubrimientos. Logramos progreso mensual de reforma más 0.25. Y coste de desarrollo menos 10%. Y por cada 5 de legitimidad 5 de poder administrativo. Así que 100 de poder administrativo borren nosotros. Y ya tenemos que chetar 3 de provincias. Para que tenga desarrollo de 25 y 3 edificios. Y aparte conseguir 10 al mes de administrativo. Tener 2 de estabilidad. Dentro del clero de 60. Pues vale. Vamos por eso primero a reventar a Miskito. Ahora sí. También podemos atacar a Huastec. Sin causar mucha expansión en la ciudad. Porque es de la religión maya. Y todas las otras naciones que quedan son Nahual. Así que bueno. Eso está ahí. Voy a capturar todas sus provincias. Ahí está. Me había olvidado completamente de utilizar el colono. Vamos a colonizar alguna de estas zonas. Voy a atacar también a Mixtecas. Que veo que no tienen ningún aliado. Voy a pillar los territorios más cerca de Huastec. Y dejar esas dos provincias. Que es en las que empieza. Y ahí vamos a por él más adelante. Voy a conceder otra vez Generato. Vale. Está bastante decente. 2 de asedio. Me gusta, me gusta 2 de asedio. Ahora que tendremos que afrontar a muchas, muchas fortalezas. Pues me gusta bastante esto. Tenemos ya la señal de Chaquec. También otra vez. Y reformar a la sociedad. Finalmente ya tenemos el modificador final. De reformas religiosas. Que es modificador de coste de estabilidad menos 15%. Y equilibrio de la lealtad de todos los estamentos más 5%. Este es el definitivo. Voy a consolidar regimentos. Para que no me joda la guerra del campesinado. Que aún así puede que me joda. Eso ya no lo sabemos. Justo con su dedo regimiento. Si se me une todo el mundo en contra. Vaya, vaya. Quién lo iba a decir. Pero aún así podemos sacar una gran compañía o lo que sea. Y ya está. Y tener la fuerza límite sin depender de tantas valadescas. No es una regencia. No vamos a ver ahora qué tal. 3-0-2. Uf. Durillo, eh. Tenemos ya paz igual a los dioses. Lo que nos da que el privilegio estamental de clero. Clero institucionalizado. Da una unidad religiosa de más de 10%. Y quita las penalizaciones. Buscar el apoyo del clero. Aparte nos da políticas administrativas gratis más uno hasta el final de la partida. Y uno de estabilidad. Voy a pasar al clero institucionalizado. Que nos da unidad religiosa más de 10% plano. Que va bastante bien. Ahora que tenemos 5 educados de comercio. Podemos pasar una sociedad de comerciantes. Que hasta el final de la partida. Bueno, hasta el final de la era de los descubrimientos. Nos da poder comercial de barcos. 20%. No nos sirve de nada. No podemos hacer barcos comerciales. Pero bueno. Nos da 25 también de comercio mesoamericano en México. Y 100 de poder diplomático. El último de desarrollo es mejor hacerlo después. Cuando no seamos primitivos. Así que podemos acentrarnos en intentar atacar a estas naciones por aquí. Yo no sé si habrá mucho éxito. Porque todo el mundo está en contra mío. Pero bueno. Vale. Ya tenemos el 3-2-6 y el 3-2-4. Perfecto. Tendremos que construir algo de templos. Pero todavía no podemos. Vale. Han dejado la coalición uno de ellos. Así que podemos atacar aquí abajo. Vale. Ahí tenemos otra fortaleza más que nos vendrá genial. Vamos a atacar a más naciones antes de poder intentar entrar en alguna coalición que otra. Pongo que hay dos grandes naciones. Una es esta de por aquí y otra es aztecas. Pongo que son los dos más potentes. Después por aquí hay algún independiente. Pero la mayoría están distribuidos en esos. A ver cuándo aparecen colonizadores. Porque de momento no se los ve en ningún sitio. Me gustaría pasar la tecnología por aquí de los templos. A construir templos más que nada. Ahí está. Otra regencia. Madre mía. No salimos de una que nos metemos en otra. Es trágico lo que nos duran los gobernantes. Ahora sí que somos prácticamente imparables. Vamos a hacer una apatía. Intentar recorrer todo lo que pueda. Y tenemos tanto reconectar con los huastecos. Que nos pierde nacionalismo y autonómica local. Y hasta la final de la partida nos da fuerza de misión a más 1% y prestigio a más 0.50. Como también el valle de Huaxaca. Que nos da la subyugación del mundo hasta la final de la partida. Eficaz, eficiencia comercial más 5% y capacidad de gobierno más 50. Y nos da conquista de zapotecas y mixtecas hasta la final de la partida. Máximo de culturas promovidas más 1 y 115 educados. Ok. Ahora tenemos que ir directamente a por la zona de Mayas. Y cuando tengamos todo Mesoamérica nos dará unir Mesoamérica. Que nos dará otro clono extra. Y bastante proyección de poder. Así que eso es lo que haremos. Antes quiero corear todo esto. Por eso que tardaremos un poco de tiempo. Pero bueno, no me preocupa en exceso. Vamos a construir algún que otro templo. Poco a poco estamos convirtiendo a todas las provincias. No tenemos mucha fuerza misionerada en el momento. Ya conseguiremos más con el paso del tiempo. Todo a su ritmo. Ahora que estamos relativamente cerca de reformar la religión. Si es que se dignan a aparecer por aquí. Voy a empezar a guardar el mana. Todo lo que pueda. Y creo que ya estamos preparados para darle... Dale... Uf, tío, que está aliado con medio mundo este el tío. Iba a decir que estamos preparados para darle caña. Pero, pero, pero... ¿Cómo que no? Estos cabrones están aliados con todo el mundo, tío. Aztecas está aliado con todos. Tenemos que luchar contra todos. Esto nos complica un poco más las cosas. Ya que tienen la misma tecnología militar que nosotros. Y son muy superiores a nosotros. Así que a nuestro ritmo. Vamos a intentar bajar la autonomía. Y así contratar más ejércitos. Así, a ver si podemos llegar a hacer frente a los aztecas. Porque, madre mía, tú. Voy a pasar a tecnología militar 6. Necesitamos la ventaja urgentemente. Tenemos jinetes centroamericanos. Que podemos llegar a utilizar alguno. No sé si nos sacan un montón de ejércitos. Es una putada. La era de los descubrimientos terminará en 3 meses. ¿Pero qué es esto? Todavía no hemos visto en ningún sitio. Han explorado un poco y han dicho paso de movidas los castellanos. Y se han pirado a otro lado o algo. Si no, no lo entiendo. Mira, la era de la reforma. Madre mía, tú. Bueno, ya podemos aliarnos con Jalisco. Voy a mandar también matrimonio real. Y así podemos igualar un poco los ejércitos. Jalisco, Colima. Que se vayan a pegar contra él. Vamos a prometerle tierras. Y vamos a traicionarlo. Pero muy suciamente. Vamos a intentar que recapture México. Bueno, no quieren. Pues nada, vamos a ello. Solo diplomáticamente hemos podido conseguir romper esta red de alianzas que tenían. Madre mía. Porque si no hubiera sido catastrófico. No lo es siguiente. Madre mía. Vamos a firmar la paz por aquí. Mira, los portugueses. Corren por aquí también los portugueses. Ok. Vamos a pillar México con todo lo que podamos. Hasta que se rindan. Vale, Aztecas. Fuera. Vamos a caernos su capi. Así no nos costará la vida y media. No sé las primeras ideas. Ok. Voy a destruirlos completamente. Le daré una provincia a este crack. Seguramente no quiera nada más conmigo. Cosa que entiendo completamente. Voy a resolver la alianza. He cometido el error de mandarle matrimonio real. Pero bueno. Ahora ya sí que es bastante más gestionable la cosa. Además con todas las fortalezas. Los rebeldes lo tendrán chungo. Voy a pasar ya a derrotar a Tenochtitlán. Nos da la subjugación del mundo. Nos da otra eficiencia comercial más 5%. Capacidad de gobierno más 100. Y coste de tecnología militar menos 5%. Esto supongo que es el bono final que de momento tenemos. 5 de proyección de poder permanente también. Y algo de dinero por producción de oro. Que supongo que la podremos reducir bastante. Así que esperaré a dar esa misión. Hasta que tengamos Core y bajamos la autonomía o lo que sea. Ya sí generaremos un puñado de dinero. La pregunta que todo se hace. ¿Dónde están los colonizadores? Yo no los veo por ningún sitio. Nos falta 2 años para que escapa la tregua y atacarles. Mira hasta los noruegos están por aquí. Y nadie coloniza esta zona. Esto es espectacular. Nos evitan. Vamos a lidiar poco a poco con todos los rebeldes. Ahora que tenemos estados en México. Lo que me dedicaré a hacer es desarrollar todo esto. Ya termino la tregua. Lo que significa es que les podemos reventar otra vez. Cosa que voy a hacer. Voy a atacar en los tribus por aquí para las próximas colonias. Y vamos a saco. Mira reformas radicales. Perfecto. Nos ayudará a desarrollar. Pues ya lo tenemos esto. Vamos a full anexionar a los aztecas. Y nos quedamos con un vasallo por aquí. Que nos irá descubriendo zonas por ahí arriba. Y aparte vamos a full anexionar esto de por aquí. Y ya tenemos todo Mesoamérica. Vamos a corearlo. Canto lo tienes de la corona y toda la pesca. No tenemos en ningún sitio a los colonizadores. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? De estar están porque los hemos visto por aquí. Tanto portugueses como los españoles. Como los de noruegos. Voy a pillar ya guerras religiosas en la era de la reforma. De hecho también lo que podemos hacer es pillar. Aparte de unidad de feo impuesta. Si convertimos más rápido todo lo que queremos convertir. El de moral de ejércitos. Voy a acertar la cultura azteca. Que es donde hay más desarrollo. Y hemos desarrollado a 25 desarrollo. Tres provincias de por aquí. Lo que podemos pasar a la misión de reconstruir las tierras bajas. Las tres provincias más desarrolladas. Da modificador de productos locales producidos más 25%. Eso significa más producción de oro. Y aparte nos da equilibrio de lealtad de lo moho. Y las dos maravillas mayas. Coste de mejora de gran proyecto menos 10%. Y tiempo de mejora de gran proyecto local menos 33%. Esta misión del oro lo mejor es hacerla cuando no seamos primitivos. De hecho ya hemos desaparecido por aquí con Portugal. Vamos a intentar mejorar el profesionalismo un poco. Portugal ya se está pegando. Muere de esperar por la otra banda. ¿Cómo van las instituciones? El feudalismo y el renacimiento están creciendo. Cuando esta provincia llegue a mil podemos reformar. Y la que queremos hacer para la próxima misión. O para el próximo logro mejor dicho. Es estas cuatro misiones. Tenemos que descubrir la zona de por aquí de Japón. Por lo cual cosa iremos a ideas de exploración. Pero antes independientemente tenemos que reformarnos. Ya que no podemos acceder a ni los bucos grandes ni a las comerciales. Por lo que no podemos explorar prácticamente. Así que no podemos ir hacia ahí. Menos británicos los que faltaba a la ciudad. Pues cuando nos reformamos yo creo que lo dejaremos por aquí. Creo que ha sido bastante bastante constructivo todo esto. La ruta de misiones de los mayas es significativamente un poco más reducido. Que los otros que hemos visto. Tanto de los incas como de los aztecas. Está a 47%. No se está progresando mucho supongo porque está asediado. Ya nos están viniendo brotes de viruela y eventos negativos. Esto es una pena. Cuando tengamos lo de brote de viruela podremos combatir enfermedades. Nos dará un privilegio extra. Tampoco es nada del otro mundo. Privilegio como tal. Pero nos da coste de desarrollo reducido a cambio de impuestos. Así que puede ser interesante. Depende. En el caso por ejemplo de los incas es mucho más útil. Porque se centra más en el desarrollo y todo eso. He pasado a tecnología que no tenía que pasar. Mierda. Me tendría que haber esperado. Ahora mismo ya podríamos reformar la religión. Nos daría 3 instituciones y 6 tecnologías. Vamos a darle. A ver si ahora podríamos haber aprovechado. Y aún podemos aprovechar más. Porque podemos ir a más allá de lo conocido. Que nos da coste tecnológico en menos 5%. Así que aún sería un poco mejor y todo. Aquí en combatir las enfermedades. Lo que estaba comentando antes. De coste de desarrollo reducido. Y también nos da crecimiento de prosperidad global más 0,5. Ahora que ya hemos reformado también podemos hacer codificación de fe a cambio de 50% de poder administrativo. Fuerte misionera más 2% hasta el final de la partida. Lo que iba comentando. Castigar a los invasores. Nos da dos opciones en este caso. Bueno 3. De los grupos de unidad alta américa. Creo que es lo mejor que podríamos hacer. Y con esto derrotar a Tic Tlan. Nos da 4000 ducados en vez de los 400 o lo que sea que nos diera antes. Una barbaridad. Vamos a pasar también el privilegio este de ayudar a las poblaciones en recuperación. Y ahora estamos ganando dinero. Pero a man salve es una barbaridad. Vamos a pillar autocracia misma. Burocracia monárquica centralizada. Y ahora nos quedaría el tier 4 para acceder. Por aquí el destino de la realeza divina. Así que perfecto. Ahora tendremos que empezar a pasar tecnologías a saco. Porque si no tendremos problemas. Y vamos a comenzar construyendo edificios. De estos maravillas. Voy a poner de arriba el Portugal. Y ahora mismo gracias al loro. Sobre todo estamos ganando bastante dinero. Por impuestos también. 87 en total de ingresos. Mira el loro 36. Bueno si es más prioritario pasar las tecnologías. La verdad. Y junto con esto. Lo que podemos hacer es construir ya nuestra flota. Para explorar. Me construí también talleres. Y otros edificios que nos ayudarán bastante. Voy a construir algún que otro taller más. Para pasar a apoyar a los Fotomohop. Y lo dejaremos yendo a la primera misión. Buscando nuestra isla de Java. Vamos a ir a nuestro pacífico. Y con esto finalizo los primeros pasos de los mayas. Como podéis ver es bastante divertido también jugar mayas. Mis sensaciones que por ejemplo hay partes que me gustan mucho. Como el hecho de repartir estas misiones. Que le dan como más interés al inicio de la partida. Pero en general veo que es un poco. Los aztecas un poco menos fuertes por así decirlo. No lo siento del todo único. Es cierto que se centra un poco más en el comercio. Pero es raro porque tampoco es que puedas llegar a comerciar muy bien en esta zona. Lo noto un poco raro. Pero en general de los tres que hemos jugado. Los mayas es el que no me acaba de convencer tanto. Los otros dos me lo he pasado bastante bien. Incas es cierto que tienes que esperar un montón también. Para que te lleguen. Como lo que nos ha pasado en esta partida. Que normalmente llegan antes los colonizadores. Es raro. Es cierto que empiezan seguramente atacando por la zona de Yucatán. Y precisamente en esta zona estábamos nosotros que estábamos bastante fuertes. Así que puede que sea debido a eso. Pero bueno otra cosa que podemos hacer también antes de acabar. Es construir tres barcos más para explorar el Caribe. Esta zona de por aquí. Así tenemos varios exploradores haciendo varias zonas. Pero bueno eso es todo por este vídeo. Si te ha gustado dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Deja en los comentarios que te ha parecido estos primeros pasos de los mayas. También me puedes dejar por los comentarios que otras naciones del nuevo parche. Y del nuevo DLC quieres que reseñe. Y sin nada más que decir. Puedes también unirte a los miembros del canal. Y ser mecenas para apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. !. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.